buenos días queremos mandar un saludo muy afectuoso para todas las madres de todo el mundo ya que nosotros no las tenemos ni modo esa suerte nos tocó así es el niño ya no están en este mundo pero desde allá nos están viendo eso se lo aseguro así es mi compa lencho así es y pues muchísimas felicidades para todas las madres del mundo esos que tengan sus mamás se los voy a repetir de nuevo valor en la vida la cuidan las denles amor que es lo que se merecen ellas porque tanto tiempo cargarnos en la panza nueve meses no es fácil y cuando los echan el mundo que las hagan renegar no se vale así que este consejo se nos damos desde acá desde guasave sinaloa el compa lecho y el marisquero plebes día de las madres hay que valorar a quererlas mucho amor mucho cariño que es lo que se merece en ella si tuviera mi madre es lo que yo le daba a ella hoy está descansando hasta el cielo mi madre la de mi compa lecho felicidades para todas que todas están muy bien para la madre para todas todas partes en todo el mundo para la señora claudia en santiago al estero argentina que porque le podemos desear muchísimas felicidades por su día de las madres y a su señora madre también a todas las madres de todos lados que podemos decir muchas felicidades por su día así es un momento muy bueno para que aunque esté enojado con la mamá hay que recordar una reconciliación que es lo máximo que pueda no pasa nada el orgullo déjenlo eso no sirve de nada y no te lleva a nada bueno a nada tienes tu madre estás enojado con ella perdónala por lo que tenga hecho pero aquí cosa por lo que estáis peleado hagan las paces y muchas felicidades haganla bien haganla ese como les digo el pinche orgullo que opina del orgullo pues mira el orgullo como dice la canción de los tigres del norte orgullo maldito porque no me dejan decirle que vuelvan a mi lado otra vez y hasta esa canción y pues el orgullo no sirve de nada y la venganza así es es mala como dijo el chavo no es nada no es nada de buena la venganza no es buena mata el alma y la envenena y la envenena exactamente así es por eso en este mundo hay que estar hay que ser bueno ser buenas personas saber perdonar así es sobre todo los enojos tiene que haber a huevo mucho mucho pero pues también ni modo es parte de la vida de que pues estamos en este mundo y tiene que haber de todo muy buen día para perdonar hablele a su mamá donde quiera que esté de alguna manera comunique díganle que la quieren un chingo así es eso hagan así es así es si no está cerquita de ella pero un telefonazo cuenta mucho para hacerla feliz hoy háblele de la madre no lo pienses háblele si la tienes lejos felicidades mamás